Muy buen día, buen provecho a Tamaulipas, zonas, bueno, gran parte de Nuevo León y gran parte de Coahuila, para nosotros zona central. Y de ahí esa cercanía lo que está generando el incremento en la velocidad de los vientos. Pero después de meterle quinta, dijo, bueno, aquí me quedo un ratito tantito, se mantiene semi estacionario. ¿Qué significa esto? Que se desplaza muy lentamente y que después se cae en un solo lugar. Así está al momento de caprichoso este frente frío número treinta y nueve. Se espera que hoy por la noche, si ya estamos alcanzando los veinte grados centígrados, alcancemos una mínima de alrededor de entre los dieciséis a diecisiete para Tampico Madero y Altamira. Algunas precipitaciones. Venió este frente frío súper seco. ¿Qué es lo que está ocasionando estas lluvias? Bueno, pues tenemos una línea de vaguada. Aquí vemos cruzando desde la franja fronteriza hasta llegar, miren, exactamente a la zona sur de Tamaulipas. Está débil esta línea de vaguada, pero eso sí, algunas precipitaciones muy, muy ligeras, dispersas, aisladas en nuestra zona conurbada. Zona central de la República Mexicana. Igual. Siguen con la novela de muy cambiante el termómetro. Ya amanecieron a doce, se van a ir hasta los veintisiete y por la noche nuevamente doce grados centígrados. Todo esto hacia el estado de México, Toluca, Puebla, Querétaro. Atención, porque se tapan, se destapan y se vuelven a tapar con tiempo seco. Ayer tuvieron algunos chubascos. Hoy, ni una gota de agua. Suroeste y Península de Yucatán. Igualmente, tiempo seco, termómetro cálido para la Blanca Mérida. El día de hoy se espera una máxima entre los 34 y 35 con un cielo, les decía, muy, muy despejado. Índice UV elevado. Proteja su piel. En el noroeste de nuestro país tenemos condiciones de tiempo, pues, mucho más frío. Termómetros mínimos de solamente un dígito, máximos que no se recuperan tanto. Pero eso sí, al sol se recuperan de manera importante. ¿Por qué? En toda la zona del noroeste, en Sonora, en Chihuahua, en la zona norte de la península de Baja California, está prevaleciendo el cielo mayormente despejado. Entonces, se recuperan, sí, en el termómetro máximo, pero a la sombra sigue estando bastante fresco todavía. Costa del Pacífico, tiempo seco y bastante cálido. Vamos a ver la siguiente imagen de la mínima y la máxima de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En Matamoros, de los 22 a los 27. Sultana del Norte, de los 22 a los 26. En Nuevo Laedo, de los 20 a los 25. Saltillo, 19 a 23. Ciudad Victoria, 24 a 33. Muy, muy cálido. En Torreón, de los 18 a los 20. Vamos a ver nuestra zona conurbada, nuestra zona de playa. Ya se modificó la velocidad de los vientos. Hay que tomar en cuenta esto. Un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Viento de componente norte, en velocidad mayor, a la que tenemos aquí en pantalla. Estos son vientos sostenidos. Estamos teniendo rachas de 20, 25 kilómetros por hora, humedad de 82 por ciento, oleaje 1.3 metros, puerto cerrado, a todo tipo de embarcaciones, de manera preventiva por ya la cercanía de esta nueva banda frontal. También les quiero compartir la información del punto máximo de la temperatura. Será de 26 grados centígrados. Recuerde, por la noche va a estar descendiendo ya de manera importante. Ahora sí, ya con la llegada de este frente frío número 39 de la temporada. Condiciones para estos próximos días. Les decía, jueves, amanecemos a 18, máxima de 21, con un cielo mayormente cubierto. Viernes, mínima de 18, máxima de 21. El 14 de febrero. Ahí está. Con baja probabilidad de lluvias de los 25 a los 30 y para el domingo hasta los 26 grados centígrados en la máxima. Lo que prevalece es que tenemos baja probabilidad de precipitaciones ya hacia el fin de semana. Condiciones muy, muy estables. ¿Cómo se va a estar modificando la fase lunar? Será el día sábado 15 de febrero, cuarto menguante, a las 16 horas con 17 minutos. Lo invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba marseunda. Marseunda sin H, lo me ando poniendo H, ¿tú crees? Facebook, Twitter, Instagram. No encuentra cuál sea tu favorita. Yo estoy recibiendo ahí todos tus mensajes y hablando de mensajes, ya se estuvieron reportando. Ajá, ya se reportó mi vecino Beto, que lo ando quemando con la banda. Bueno. Felicitaciones al ingeniero José Alberto Mendoza Caudillo por su cumpleaños, que se encuentra dando clases en UTA. O UTA. Bueno, ahí vemos. UTA, ¿no? O es universidad tecnológica también. O sea, pueden ser varias. Bueno, ahorita, tú sabes quién eres, José Alberto Estazón Tantán. Beso. Feliz cumpleaños número 16 para Reinaldo Saucedo. Ah, 16 añitos. Felicidades por su cumpleaños al señor Eduardo Gómez Bravo. Muchas, muchas felicidades. A ver, ¿qué dijo Beto? Ja, 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 ya me dijeron. Bueno, ya no importa. ¿Qué pasó? ¿Todo bien en casa? Bueno, todavía falta una sección más del pronóstico del tiempo, donde le voy a estar pasando las condiciones actuales. Le reitero la presión atmosférica que luego, luego marca. No la dijo, no sé qué. No, es que usted no puso atención. 1,011 milibares estamos alcanzando al momento. Ahí está. No se va a inicio de verme. Mucho amor le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista.